Y mientras tanto el gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Educación inauguró la puesta en marcha del primero de cinco planteles del nuevo modelo de bachillerato universitario que busca aumentar la infraestructura educativa. Vamos a ver. Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal, dijo que su administración cumple con el compromiso de dar oportunidad a los jóvenes que no alcanzaron un lugar para estudiar el nivel medio superior, creando espacios para que puedan cursar el bachillerato. Al encabezar la inauguración del primer plantel bachillerato universitario del Centro Histórico en el Teatro del Pueblo, en la calle República de Venezuela, con capacidad para 300 estudiantes, el mandatario capitalino indicó que la primera generación de 90 jóvenes estaban en aulas prefabricadas de lámina afuera de la delegación Venustiano Carranza y que ahora estudiarán en un inmueble catalogado como Patrimonio Cultural. Va a ser pues una estrategia de gobierno para ampliar esta capacidad de convocatoria a estudiantes para dejar atrás esta estigmatización de los mal llamados, y lo quiero reiterar, mal llamados rechazados, porque una vez más lo digo, en ese grupo de jóvenes que se quedan sin una oportunidad tenemos promedios de 10, tenemos promedios muy altos. El Ejecutivo Local señaló que se trata de un proyecto a desarrollar de una vinculación de educación a nivel bachillerato con el mercado laboral, con certificación académica de calidad de técnico superior universitario, certificada por la Universidad Iberoamericana. Eso es un plus muy importante, es algo que les va a dar verdaderamente armas para poder entrar a la línea de desarrollo económico de la ciudad, no solamente una formación académica, sino precisamente esto que va a ser una certificación. Mancera Espinosa adelantó que para el próximo año se abrirá el segundo plantel del bachillerato universitario, el cual estará en el perímetro de la delegación Azcapotzalco, y que posteriormente abrirán tres planteles más, y que todos ellos estarán relacionados con zonas de desarrollo de la Ciudad de México, esto con el objetivo de ofrecer la oferta educativa con los empleos que requiere la capital. El mandatario capitalino detalló que en este esfuerzo participan la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y la Universidad Iberoamericana. Alejandra Barrales, secretaria de Educación Pública capitalina, señaló que este nuevo modelo educativo de bachillerato universitario consiste en preparar y robustecer las competencias profesionales de los jóvenes, mientras estudian, para dar respuesta a las necesidades de las diferentes zonas y vocaciones económicas de la Ciudad de México. La funcionaria dijo que el gobierno capitalino otorga 25 mil espacios para los jóvenes con una alternativa para que concluyan sus estudios medios superiores, informó que actualmente ya hay 7 mil 800 jóvenes ya registrados en estas opciones. En el evento estuvieron presentes Guillermo González Chimal, titular del Fidel Comiso del Centro Histórico, Amalia García, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, David Fernández Orozco, rector de la Universidad Iberoamericana, José Luis Beato, presidente de la Coparmex, Ulises Lara López, director general del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y Juan Ayala, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Federal. Con información de Luis Pérez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.